Cuantas mujeres esclavas, poseen la ropa que lavas A precio de coste y cuesta más tu marcha que una vida Ellas no tienen opción y salida, no saben ni lo que es ganar la partida Si saben lo que es aprender, a base de hojas y golpes Si tu vives bien, yo vivo bien, pues gracias a un rayo en la mano de alguien Y a ti todo te da igual Si tratas a alguien como un animal, es normal que la gente algún día reviente Que la gente algún día reviente Y tampoco me importan sus vidas Contra que te mirabas perdidas En un mundo que delida Habla la voz de la vida La verdad es que son vidas, mis aritirán Pues que no lo sé Que hay un brillante y arte En toda la tempo de si tu también lo piensas Dilo, dilo, oh ¿Cuántas fábricas más tienen que abrir? Si sale la venida de todo tu poder Y no te visten, personas que no quieres ver Consumiendo papel o que puedes tener Dilo, 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 oh Un brillante y tarde Un brillante y tarde Un brillante y tarde Un brillante y tarde Gana, basta, 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 basta La vida de otro se casa Sigue riendo a su costa Sigue riendo a su costa La mano de una patata opuesta La pobreza y su conquista La dignidad, basta la vista Si no te gusta, planta la gente Planta la gente Mira el horizonte que tienes delante Planta la gente No te visten, no te visten No te visten, no te visten No te visten, no te visten